Como les digo, no se trata simplemente de incorporar a las comunidades y hacer mejor el Estado criollo o de hacer programas de educación bilingüe que no se hacen con buena voluntad, sino se hacen porque se copian los modelos que tiene Estados Unidos y Canadá y que manda el Departamento de Estado a implementar acá. Y cuya lógica no es, es decir, así somos multiculturales, somos aún plurinacionales con cierto reparo, claro, porque plurinacional ya va a asuntos más de base, pero multiculturales a el folclor, como vamos a tener en estos días, supongo. A los indios y a los originarios se los utiliza para bailar en todas las calles, pero nunca se les consulta en cosas serias y nunca se les respeta en sus derechos. Y de eso somos todos los mestizos criollos totalmente cómplices, porque no lo ven.